¡Vaya un abrazo muy cordial para todos esos espíritus inquietos que gustan del fenómeno OVNI, los grandes enigmas de nuestra humanidad y la vida extraterrestre! Ya estamos dando los preparativos para lo que será el inicio de nuestra tercera temporada de su serie Navegantes del Cosmos, recuerde lunes 3 de agosto 21 horas, también nos puede escuchar por Radio Canela